Música Buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa comentando algunos aportes de este libro colegiado Prácticas Otras de Conocimiento Mi nombre es María Patricia Pérez Moreno Mayatzeltal del pueblo de Bachajón, Chilón, Chiapas Una de las cuestiones que me parece importante destacar antes de comentar algunos trabajos puntuales de la obra colegiada es que los trabajos están buscando una descolonización de los saberes proclamando esta búsqueda de cambiar las reglas de hacer investigación de cómo construir el conocimiento, desde dónde construir el conocimiento Otro de los aportes que observamos, que encuentro yo en este trabajo es la presencia de jóvenes investigadores de pueblos originarios como autores Entonces esto ya nos está marcando un elemento de descolonización en el momento en que se le está reconociendo el trabajo, el gran esfuerzo para aportar a la construcción del conocimiento Uno de estos trabajos que voy a comentar es el que nos presenta Aura Cúmes, mujer joven, que está entrando al campo de la investigación en Guatemala Su trabajo, si bien es una experiencia muy localizada allá se puede ver también reflejada en nuestra realidad aquí en México porque es diferente entrar como investigador occidental a entrar como pueblos originarios debido a que a lo largo de la historia generalmente a los pueblos originarios han sido considerados objetos de investigación nunca como sujetos Por lo mismo entonces a los pueblos originarios se les ha considerado en las investigaciones únicamente como objetos de investigación auxiliares en la investigación como informantes claves pero nunca como sujetos capaces también de hacer investigación, de contribuir de que somos capaces de reflexionar Nosotros como pueblos originarios enfrentamos varias situaciones de lucha en el campo de la investigación debido también a nuestro origen étnico a nuestra edad, a nuestro género Entonces es al otro, al investigador europeo occidental a quien se considera como el sujeto con autoridad para hablar de nosotros Para mí la investigación ha sido un campo de lucha como el de todos los que estamos en esta obra colegiada Pero en mi caso he usado cada oportunidad para formarme como una plataforma para investigar mi propia cultura ¿Por qué? Porque hay una necesidad histórica de conocernos nosotros mismos conocernos para poder hablar de nosotros mismos Hablando el Celtal cotidianamente encuentro una palabra recurrente el otanil que es el corazón A cada rato estamos señalando el corazón Desde cuando nos saludamos cuando decimos ¿Cómo estás? Bishyawotan Tseelkotan Mi corazón está alegre, está contento Jmelokotan Mi corazón está triste Mukukawotan Fuerte sea tu corazón Entonces hay varias frases donde está el corazón En el momento entonces que aparece el corazón me detengo a pensar Bueno, nos está diciendo algo Y para poder reflexionar esto Pues entonces me siento a dialogar a reflexionar con los profesores con las mujeres y con los jóvenes para poder entre todos ser conscientes primero de esta palabra recurrente pero también el conocimiento que guarda ¿Y qué es lo que sale en esta reflexión? De que el corazón primeramente es un astalel Es una forma de ser decir, hacer y pensar de nosotros los celtales Porque el astalel es una categoría importante que describe la importancia del corazón El pensamiento para nosotros no radica en la cabeza sino el corazón Entonces hay un elemento que nos está mostrando Tenemos un pensamiento diferente No la mejor pero diferente Y el corazón también es una forma de sentir Hablamos con el corazón porque sentimos desde el corazón Por eso decimos estamos alegres alegres tristes pero desde el corazón El corazón también refleja esta mirada de que todo tiene vida y existencia ¿Por qué? Porque hablar de corazón no solamente es que el hombre o la mujer posea corazón sino que también las plantas los animales los ajahuetic los dueños de los cerros del agua tienen corazón y por lo tanto sienten Esta concepción de que todo tiene corazón entonces nos hace entender por qué es importante que todos los años en el mes de mayo hay que ir a hacerle un ritual a estos lugares sagrados ¿Por qué? Porque sienten hay que dialogar hay que agradecerle por lo que nos está dando y entonces el corazón tiene una dimensión sagrada a través del pato tan En estas celebraciones de mayo el agradecimiento se hace a través de un lenguaje poético que lo conocemos como pato tan etic que son los saludos del corazón ¿Y qué se dice aquí? Pues justamente el agradecimiento a los dueños del cerro por darnos agua por darnos alimentos por cuidarnos son elementos que nos permiten ver otra realidad otras formas de entender la vida no digo que son las mejores pero que nos están aportando para poder recuperar y vivir de otra forma en esta sociedad que estamos diciendo cada vez que hay más desigualdad hay más pobreza hay más devastación entonces el corazón es un elemento importante que puede apoyar en esta reconstrucción de las sociedades Bueno, son estos algunos elementos que he comentado sobre mi trabajo pero realmente invito a todos a que lean los demás trabajos y el mío para que puedan entender cómo surge y cuál es nuestra apuesta cómo la estamos caminando estos trabajos que nos han desiguald